Hola, hoy vamos a trabajar con palabras para describir, palabras para describir. Tall, short, unhappy, sad, fat, thin y small. ¿Ok? Vamos. Ejemplo. Juanito. ¿Ok? Juanito. Juanito es tall. Juanito es tall. ¿Ok? This is Pedro. Pedro es short. Juanito es tall. Pedro es short. ¿Ok? This is Mary. Mary is happy. Mary is happy. Camila. This is Camila. Camila is sad. Juanito es tall. Pedro es tall. Pedro es short. Mary is happy. ¿Hapy? Y Camila is sad. Juanito. Juanito. Rodrigo es fat, es fat. Camilo, Camilo es zinc. Rodrigo es fat, Camilo es zinc. An elephant, elephant, is big, is big. A mouse, a mouse is small. A mouse is small. An elephant is big. Esa palabra nos sirve para describir personas y objetos. Tall, short, happy, sad, fat, thin, big and small. ¿Ok? 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 ¿Ok?